¿Qué es la evolución de la evolución? ¿Qué es la evolución de la evolución de la evolución? ¿Ya sabe lo que pasó? Bueno, no, hasta el momento no habló del tema del accidente, a pesar de que está acompañado por el equipo de psicólogos del hospital, él y la familia, digamos. Pero hasta el momento no ha preguntado y hasta tanto no pregunte, pero hay disposición de que si pregunta se le va a responder siempre con la verdad. Andrea, desde educación se comienza a analizar de que en días de intensa niebla sí se puede autorizar a los docentes a llegar algunos minutos más tarde para preservar la vida, para preservar la seguridad de los mismos, como se pidió en algún momento. Francamente no es un tema que he tratado ni que he analizado, esto nos ha conmocionado a todos y en realidad estamos como en este momento. Ayer la ministra estuvo acompañando en la situación de todo lo que fue el velorio, bueno, yo acompañando acá al joven. Pero yo entiendo que hay principios humanos que son universales y que son primeros que cualquier otra cuestión que es resguardar el principio de la vida. Es decir, entiendo que también un chofer que conduce un vehículo en la ruta y entiende que no están dadas las garantías de la seguridad para él y su pasajero, tiene derecho a detener el vehículo. O sea, creo que todos tenemos básicamente derechos consagrados que son principales y primeros y universales y que están por encima de cualquier otra cosa que es el derecho a garantizar la vida. En ese sentido también un llamado a la responsabilidad de todos los que somos parte del sistema educativo, de un director, de un maestro, digamos, tener un sentido común de no exponer inútilmente si hay una tormenta, si hay una lluvia, lo que fuera. Es decir, ahí aparece también nuestra condición humana básicamente.